Hola, muchas gracias por estar aquí y por seguir participando en nuestros regalos de lecturas mensuales de parte de nuestro Arcángel Miguel todos los meses. Ahora vamos a dar las lecturas que son impartidas para el mes de abril. Los ganadores del mes de abril son tres personas. Estas personas van a recibir una lectura personal con el Arcángel Miguel espiritual. Sigan participando porque se siguen escogiendo personas y también hay sorpresas que vienen de parte del Arcángel. Nosotros estamos aquí para ayudar, para brindar luz, camino y guía. Es cierto que no se puede ayudar a todos al mismo tiempo porque humanamente no es posible. También energéticamente todo tiene un proceso y una forma de moverse. El Arcángel quiere dar las gracias por el apoyo al canal, por el apoyo también a nuestro TikTok, al Instagram, a todas nuestras redes sociales, por la gente responder y también por aceptar la luz que están tratando de impartir los Arcángeles. Nosotros tenemos ya 400 mil seguidores en nuestro canal de YouTube y ahí en Espíritu Alove y seguimos creciendo. Cada crecimiento es crecimiento también personal. Muchas gracias por los testimonios que ofrecen de los milagros que reciben en su vida y las cosas hermosas que el Arcángel provee para todos ustedes. Le agradezco mucho que los compartan porque me hacen saber que se está haciendo la obra. Muchas veces no se ponen a disposición de todos porque no estamos para dejar al aire la vida de los demás. Es algo privado. Si tú quieres hacerlo, si tú quieres que la gente sepa tu testimonio, pues ya es otra cosa. Cuando lo publicamos es cuando la persona directamente pide que desea que los demás sepan qué ha pasado en su vida. De lo contrario, nosotros hacemos ayuda, ayuda comunitaria y también hay milagros que han sucedido que son muy personales y nos sentimos felices de que la gente encuentra el camino y la luz con eso nos basta. Sin más preámbulos, como siempre digo, los ganadores de este mes de abril son Mari Méndez, Natalia Hernández y Magari Gobana González. Estos son los ganadores del mes de abril. Sigan participando con el mes de mayo. Vienen más lecturas, vienen más regalos de parte del Arcángel y también vienen más cosas y sorpresas para todos ustedes. Estoy muy feliz por cómo todo va y también por la luz que estamos recibiendo y que estamos impartiendo. Muchas bendiciones reciban abundancia. Que este nuevo mes de mayo le llene de luz, de bendiciones, que le abra los caminos y que cada karma que haya en su vida sea derribado y roto. Bendiciones nuevamente y muchas gracias. Bye bye.